¡Bienvenido! En todas sus manifestaciones, con los ángeles, con ustedes, Jenita, con todo tu equipo porque pues se está lanzando un espacio muy bonito de entrega, de amor que va a ser acompañado con mucha experiencia, vamos a tener temas psicológicos vamos a tener temas psicoterapéuticos, vamos a tener temas energéticos vamos a poder hablar de los ángeles, de los cuarzos, del reiki, del tai chi, del yoga vamos a hablar de la filosofía hinduista, budista vamos a presentarles algunos videos de los viajes a Corea, a Japón, a la India vamos a poder compartir mucho, mucho amor y qué bonito que se elija este espacio porque yo creo que los ángeles han gestionado este espacio en tu programa, Jenny ¡Qué importante! porque, bueno, todo va por vibración y como tú decías, Rafaelito Hermoso, cuando los frailes te decían nota es lo que te sobra, entrega lo que te falta y esto se resume en algo muy bonito y muy profundo que no hemos visto jamás nos falta nada, es sólo una carencia mental que nosotros hemos creído que de una u otra manera hemos venido a sufrir o creemos que el hecho de tener un objeto nos hace ricos cuando hay muchas personas ricas que tienen sentimientos, emociones y acciones muy puras como Juanita que nos pueden enseñar la única razón por la que hemos venido a este planeta cuando ella se vaya se irá viendo mucho amor en ella, habiendo entregado tantas cosas y sin preocuparse mucho por sus millones que también son buenos porque los millones son sólo el reflejo de algo más que necesitamos trabajar cada vez que sentimos que estamos dando algo que nos está faltando en realidad lo que estamos haciendo es desprendernos de una carencia mental y abriendo un espacio vacío para que este se llene con mucha más energía así que si tú quieres, tú quieres apoyar y sumar a esta causa no tienes que dar muchísimo, lo único que necesitas hacer es dar eso que tú sientes en este momento que puedes soltar y dejar y creer que eres un hijo divino de Dios que así como Juanita no estás solo y te tiene a ti claro que sí, porque somos, mira, basta con que amanezcamos cada día podamos ver la luz del sol y respirar y poder tener la oportunidad de ver a las personas que más queremos ya somos, ya tenemos mucho, ya somos millonarios como se dice no económicamente pero sí con todo el espíritu y con la ayuda de Dios porque esa es la alegría que nos da, el regalarnos cada día, el despertar ya es algo y es suficiente como se dice eso es importante Rafael y bueno doctora, de igual manera preguntarle porque como lo digo, muchas personas sabemos que tenemos nuestros ángeles siempre al lado pero muchas personas no y es justamente el día de hoy que quisiéramos aperturar este bloque y hablar sobre el poder de los ángeles en la vida de cada uno de nosotros ¿cuál es ese poder doctora? bueno, nos va a tomar muchos bloques hablar de cada uno de los ángeles hoy día vamos a empezar con Miguel porque hoy día es el día de Miguel para el catolicismo el 28, 29 y 30 se celebra la manifestación del arcángel Rafael, Gabriel y Miguel porque ellos son mensajeros, ustedes saben que Gabriel le dice a María María vas a tener un bebé maravilloso, nuestro maestro Jesús Rafael, Rafael que es el médico del cielo, Rafael que abre caminos, Rafael que se simboliza por la llama verde sanadora Rafael el poderoso y maravilloso ser con un amor maternal maravilloso y Miguel, Miguel que es como es Dios, eso es lo que significa, el que es como Dios es el ángel más antiguo y poderoso, es un ángel que legiona todos los batallones de los arcángeles y ángeles este arcángel es muy estudiado, si bien es cierto por el catolicismo pero también ha sido muy estudiado y ha tenido muchas manifestaciones y canalizaciones con muchas personas sin embargo lo que yo les quiero compartir ahorita es que el poder de los ángeles no es tanto que tú quieras que los veas como seres humanos, que se te aparezcan porque nosotros no podemos negar la existencia de otras dimensiones ya está comprobado, antes la ciencia pues bloqueaba todo ahora la misma ciencia está empezando a estudiar todo esto qué es lo que sucede cuando nosotros podemos empezar a creer en un ser de alta vibración en un ser de luz, qué cambia, por qué de cierta manera pasan muchos milagros que si el científico no lo ve, no lo cree, pero cuando lo empieza a ver es que empieza a darse cuenta que este cuerpo físico solo nos tiene atrapados en una mente pero más que eso, cuando este cuerpo físico se queda y dicen que hemos muerto que se va, eso que se fue, es esa esencia divina que te conecta con todas esas dimensiones y es por eso que nos dicen que somos seres de luz, que somos inmortales que nuestra imagen verdadera nunca muere y es por eso que cuando perdemos a alguien nosotros necesitamos recordar que esa persona existe existirá su esencia siempre y en algún momento te volverás a encontrar con esa persona este sentir, esa esencia que tienes hace que tú seas un pequeño ser de luz y puedas entender de qué se habla cuando manifiestas a los ángeles el arcángel Miguel trabaja muchísimo sobre la justicia cuando tú tienes miedo, cuando tus hijitos tienen miedo cuando hay algún, algún, algo que te está poniendo ansioso y no sabes qué va a pasar llámalo, llama a Miguel tres veces ¿por qué tres? tres es un número estudiado es un número mágico entonces llama, vamos a seguir aprendiendo ya numerología también en este bloque así que llama tres veces ayúdame Miguel, ayúdame Miguel, ayúdame y vas a ver que sólo tú vas a hacer prueba de que algo bonito pasa hay un mensaje para ti suena una música, lees una palabra, alguien te da un mensaje pero hay algo para ti porque has solicitado ayuda porque eso es lo que nos conecta hacia lo divino esta esencia hermosa es el poder que tenemos para conectar hacia lo divino Miguel representa la garganta así que si estás resentido, molesto o no puedes expresarte pues visualiza el color azul zafiro en la garganta y puedes emitir el mantra, sí o la palabra que te ayude a exteriorizar como es jam, sí que es jam, a ver lo hacemos todos en casa también inspiras jam y lo haces concentrado para que empieces a exteriorizar así es que continúen ellos haciéndolos siete veces ¿sí? y nosotros ¿por qué hacemos esto? porque químicamente cuando nosotros visualizamos un color conectamos con ese color lo exteriorizamos sin darnos cuenta e inconscientemente estamos trabajando en todas esas emociones atrapadas así que no es tanto mágico hablar de los ángeles es más hablar de tu interior de tu esencia aceptarla y manifestarla en todos los medios y niveles que tú puedas y en este caso Miguel representa el poder la justicia el avanzar sin miedo el expresar tus emociones el sentirte protegido esa espada con la que se simboliza y el escudo te protege y la espada domina todo lo mundano por eso es que es como Dios una sola orden de él activa un poder maravilloso lo que quiere decir que si tú quieres algo confía mucho en Miguel aquí en Huancayo hay muchos seguidores de Miguel es más hoy día están organizando una misa a las cinco de la tarde en la iglesia Pichicus para Miguel porque Miguel el día que tú lo conoces y le das permiso de entrar a tu vida empiezas a sentir una paz y un resultado impactante atrévete a hacerlo atrévete a manifestarlo y atrévete a entender que no hablamos de cosas mágicas hablamos de esa esencia pura que tú tienes que es una manifestación más grande este ángel hermoso manifiesta en ti esa fortaleza y esa capacidad de decidir con justicia y de dejar el miedo y entender que solo el miedo aparece en nuestra mente para decirnos oye tengo que protegerme y yo puedo hacerlo que espectacular doctor en realidad yo creo muchas personas que están en este momento en casita están disfrutando en realidad de la tranquilidad que uno siente al escuchar hablar respecto a los ángeles y es cierto muchas personas como usted bien lo ha dicho hay mucha gente que dice pero por qué cómo pasó esto Dios me salvé ¿qué me ayudó? y es cierto porque ellos siempre están al lado nuestro ¿verdad? así es nosotros desde que nacemos tenemos un angelito de la guarda ese angelito al que mamá nos enseña a orarle ese angelito que cuando pasa el tiempo al igual que a nuestro niño interior lo olvidamos y creemos y sentimos que estamos solos intenta recordarlo ten por ciento la certeza de que siempre está a tu costado y de que su único trabajo voluntario ha sido acompañarte en todos estos milenios de viaje de aprendizaje que tienes así que ese angelito hermoso maravilloso que está a tu lado si tú quieres te va a dar paz y si tú quieres va a ayudarte a encontrar el camino que tú has decidido tener en esta vida qué espectacular dios mío nosotros estar con nuestro angelito ahí total y aparte también doctora hay muchas personas que tienen ese problema como que no pueden conectar con su angelito pero para eso está el centro holístico psicológico estético y bien energético verdad ustedes nos pueden ayudar así es tenemos talleres con los ángeles tenemos también intervención con los ángeles si ustedes quieren aprender nos pueden llamar nos pueden buscar pueden venir al centro pueden reservar sus citas virtuales también si están lejos de Huancayo o fuera del país tenemos muchas herramientas para ustedes y para que ustedes puedan conectar con su angelito y este tip para que ustedes lo guarden en casa y lo apliquen en casa es que sencillamente no intenten comprobar nada sencillamente díganse a ustedes mismos yo no estoy solo y tengo la certeza de que estoy acompañado y protegido y vas a ver que así es porque todo empieza por el poder de la palabra que es lo que nosotros manifestamos químicamente no estoy hablando de nada mágico nuestro cerebro químicamente manifiesta una palabra y genera lo necesario y los recursos necesarios liberando herramientas ¿sí? que hacen que nosotros generemos lo que queremos así que tiene que empezar porque tú te lo creas que espectacular vamos a darle fuertes aplausos doctora gracias gracias por estar con nosotros y ya lo saben estamos todos los jueves por hacerle con todos ustedes pero de igual manera el centro holístico psicológico estético y bienergético lo ubicamos donde Rafaelito simplemente estamos en calle 2 de mayo número 310 esquina con Uruguay en San Carlos señores y podemos hacer las citas al 064-659570 recuerda que el centro holístico bioenergético y estético psicológico los espera y les cuento que la gente que quiera estar más joven guapa bella este sábado escúchalo bien este primero este primero señores y señores estaremos con una campaña increíble tú quieres hacerte un plasma rico en plaquetas tú sabes que es tu propia sangre y todo esto y hace que puedas estar re joven con tu propia sangre pues eso lo hace el centro holístico psicológico estético y bioenergético Reiki para todos ustedes señores así que los invitamos a todos para que puedan asistir este sábado y realizarse este tratamiento como muchos más pero doctora que más que usted misma pueda invitar a todas las personas y darnos su recomendación el día de hoy Miguel vibre en tu sed Jenny vibre en este nuevo bloque con muchísimo amor y en las vidas de ustedes Rafaelito Jenny todo tu equipo y de todos los que están viendo el mensaje para ustedes es este mundo es nuestro cielo en la tierra el mensaje de Miguel somos el poder que estamos buscando cada uno de nosotros está conectado con el universo y con la vida así que respira profundo recibe el inmenso amor date un gran abrazo y nos vemos hasta el próximo jueves porque ser feliz es tu decisión ahhh